Electronic Meeting Point Invo presenta The Annual Compilation 2010 La mejor música electrónica en un solo proyecto 6 CDs Más de 120 tracks House Beats Tribe Beats Electrotech Beats Trans Beats Drops Over Beats Y un sexto CD con versiones extended con los hits de los 2010 The Annual Compilation 2010 The Top Dance Tracks Disponible ya en todos los formatos Empo Rat Lady Todas nuestras recomendaciones musicales las pueden encontrar en nuestra página EmpoTV Y en formato físico en todos los mix-up del país Y para hoy queremos presentarles el nuevo proyecto sonoro de Electronic Meeting Point Llamado Empo Rat Label Esta compilación trae dos discos de audio con los 20 tracks más representativos del dance floor mundial de estos días Y para los que quieren conservar un poco de nuestros más de 150 shows de TV Encapsulamos más de 350 minutos de video en dos DVDs Con los mejores videos del año como David Guetta, Deadmau, Sidney Samson, Dodge Rollin, Infected Mushroom y muchos más Además 40 entrevistas a los máximos exponentes DJs como Armin Van Buren Offer Nisim, Fedele Grande y Tocadisco Sin olvidar los reportes internacionales de grandes eventos Como el Winter Music Conference en Miami El Sonar de Barcelona Y la premiación de DJ Mag en Londres Y nuestro Ibiza Residence incluyendo los reportes nacionales Entrevistas y cobertura de los mejores eventos electrónicos de México y el mundo Empo Rat Label Disponible ya en tiendas y descarga digital En el segundo hacer video de este programa vamos a presentarles un quinteto inglés Que lleva mucho tiempo dando de qué hablar Porque es una de las bandas más originales y propositivas dentro de la música No solo electrónica sino alternativa que hacen este crossover muy interesante De hecho están muy definidos como electropop Y de hecho están presentando oficialmente Su segundo sencillo de su último álbum que se llama One Life Stand Este sencillo se llama I Feel Better Y de hecho es una especie de parodia en donde se burlan O por decirlo de alguna manera hacen de una manera muy divertida Todo lo que tiene que ver con las bandas poperonas y con sus fans Y todo esto que sucede alrededor del fenómeno popero Así que estos señores lo hacen con su particular sentido de humor Y con su estilo musical y con la calidad que los caracteriza Así que vamos a ver de qué se trata este video Al muy estilo de Hot Chip Con la rola I Feel Better Aquí en Electronic Meeting Point She said, how did we get ourselves so good? I feel lost So I don't know But we will not be leaving Tonight When you hold me I, I feel better I only want one line Together in our arms This is the longest night We're meeting arms to arms Nothing is wasted And life is worth living Heaven is nowhere Just look to the star There is a day that is yours for embracing Everything's nothing And nothing is horrible Maybe if we never come, then it's right Nothing is fine I only want one line Heaven is nowhere Just look to the star There is a day that is yours for embracing This is the longest night Everything's nothing Everything's nothing And nothing is ours Maybe if we never come, then it's right If we never come, then it's right It's right, I don't care We are the one Every time it rains and we deserve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!